Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy, muy bien. Hoy en Un Ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado donde os enseño distintos aceites, esencias, extractos o perfumes esotéricos. Antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal, le des a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos, también puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos. Hoy en Un Ancestral vamos a mostraros la esencia o el aceite esotérico del arcángel Miguel. Bueno, como siempre, antes de empezar a hablar del producto esotérico, de sus propiedades mágicas y de sus usos, siempre vamos a hablar cuando son productos que están consagrados algún tipo de entidad, qué entidad es, en qué consiste, porque es muy importante, siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, que es muy importante saber con qué entidad estamos trabajando antes de trabajar con ella. Es muy importante, así que vamos a hablar un poquito del arcángel Miguel, quién es y qué propiedades esotéricas nos aporta. Bueno, existen cientos de ángeles en el universo y se sabe muy poco de ellos y de muchos no se conoce ni siquiera su nombre. Sin embargo, existen ángeles bastante conocidos popularmente y que son reconocidos en diferentes culturas y religiones. Sin duda, uno de ellos y de los arcángeles más conocidos y queridos es el arcángel Miguel. Su gran poder y capacidad de ayuda lo convierten en una de las energías más apreciadas por nosotros y aquí te voy a contar un poquito cómo puedes trabajar con él. Es decir, y quiero concretar un poquito que es muy importante, el arcángel Miguel no proviene de la religión católica, se la han apropiado como muchas religiones, también está presente la religión islámica y en el judaísmo, pero no es una entidad que proviene de estas religiones, es una entidad mucho más antigua desde que el mundo es mundo y estas religiones se las se lo apropiaron un poco. Entonces no me voy a meterme en el tema de religiones porque no pertenece realmente a ninguna de estas tres religiones, sino me voy a concentrar un poquito más en quién es el arcángel y sus propiedades esotéricas. Por eso quiero dejarlo muy claro porque luego no me digáis, ay es que el cristianismo no sé qué, no me da igual. Es una entidad mucho más antigua y estas tres religiones se lo apropiaron. El arcángel Miguel es una energía muy poderosa y si bien los ángeles no tienen género por no tener un cuerpo físico, el arcángel Miguel presenta una fuerte energía masculina. Es conocido por su gran fuerza y poder. Este arcángel nos ayuda a tener más claridad y certeza en nuestra vida, activando nuestro poder interno. Al arcángel Miguel se le reacciona con la misión de vida y es quien te puede ayudar a descubrir la tuya. También nos ayudó y alienta a superar las batallas internas y las pruebas que nos pone la vida. Nos regala muchísima energía en nuestras emociones y pensamientos y ayudando a disipar miedos y dudas. Bueno, muy importante y no dicho, el significado del nombre de arcángel Miguel significa quien como Dios. Es importante saber el significado de su nombre. Bueno, puedes pedir ayuda a cualquier ángel sin saber su nombre y cualquier situación por más pequeña que sea, como ayudarte a encontrar, por ejemplo, el amor, el trabajo, etc. Perdonarme que estoy con alergia y tengo la voz un poquito tomadita y corto porque me da por toser un poquito. Si veis que se corta el vídeo es que soy yo que lo paro porque toso o estornudo o algo. Sin embargo, al arcángel Miguel se le conoce por ser de gran ayuda en fuertes momentos de crisis emocional. Cuando estamos pasando por momentos de fuerte ansiedad, miedo o incluso cuando nuestra integridad física se vea en riesgo, es momento de pedir la protección al arcángel Miguel. Él nos ayuda a limpiar esos pensamientos negativos y nivelar esos ataques de ansiedad, además de ofrecernos protección en momentos de peligro. También nos ayuda a exhortarnos a nosotros mismos, es decir, impulsarnos a construirnos a los otros mismos y tener certeza de nuestro poder interno. Este arcángel nos ayuda a tener grandes cambios en nuestra vida para evolucionar en conciencia. Cuando te sientas estancado o deseas dar un impulso a tu vida puedes pedirle su ayuda. Igualmente puedes pedirle guía para descubrir y cumplir tu misión de vida. Él te ayudará a tener más claridad sobre estos temas. También nos puede ayudar a planificar nuestros proyectos y a dar los pasos necesarios para cumplirlos. Una de las funciones más características de la energía del arcángel Miguel es la protección y limpieza energética. Puedes pedirle que te brinde su energía protectora tanto a ti como a tus seres queridos. También puedes pedirle que te mantenga protegido todos los días para que la relación que mantengas con otras personas esté blindada energéticamente. Esto puede serte muy útil si eres de esas personas que no desea conectar mucho con las personas por ser demasiado sensible o si sientes que esto te quita energía. Y así como él te brinda su energía para protegerte también te ayuda a abrir tus canales energéticos. Si deseas trabajar la apertura de tu energía interna especialmente de los chakras de la garganta y el tercer ojo puedes pedirle que te ayude en eso. Pues esto es un poquito lo que os tengo que decir sobre un poquito la energía del arcángel Miguel y para pues bueno un poquito para lo que podéis entre comillas utilizarlo o pedirle. Es una entidad de alta protección. Bueno, este aceite ya hemos hablado de un poquito de las propiedades, las voy a decir rápidamente para que veáis para que las propiedades esotéricas del del arcángel, perdón del aceite esotérico del arcángel Miguel para liberación de miedos y dudas sobre uno mismo, fortalecimiento de la buena voluntad, perfeccionamiento del alma, quitar entidades de bajo astral, espirituales, espíritus, etcétera, limpieza energética, protección energética también contra enemigos, nos va a ir muy bien, contra personas que nos quieran hacer daño a nivel espiritual, envidias, males de ojo, brujería, ataques psíquicos, etcétera. Pues bueno, para eso, para todo eso podéis utilizar lo que es el aceite esotérico del arcángel Miguel. Venga, a continuación vamos a hablar cómo podemos utilizar este aceite. Una manera súper, súper sencillita. Todos los días, antes de salir de casa, para limpieza y protección energética, te puedes echar unas gotitas detrás de las orejitas, detrás de los hombros y detrás de las muñecas, diciendo o pidiendo al arcángel Miguel, pues bueno, que nos proteja o que nos limpie contra enemigos o de brujerías o lo que quieras decir. También tenéis en internet cientos de oraciones del arcángel Miguel. Puedes buscar una que te guste y la puedes decir. Hay que utilizarlo todos los días para ser efectivo. Otro que vamos a hacer para baños espirituales de limpieza y de protección. Podemos echar unas gotitas, unas 10-15 en un balde de agua. Previamente nos limpiamos con nuestro gel de ducha, preferiblemente con nuestro jabón esotérico. Nos aclaramos y echamos el balde de agua con el aceite del arcángel Miguel. Lo podemos mezclar con otras esencias, con otras aguas o con otras hierbas de limpieza, como agua florida, agua de palo santo, agua rompezar away, agua sete potencias, esencia arrasa con todo, rompechizo, tumba trabajos o hierbas como salvia, ruda, rompezar away, espantamuerto, roble, muérdago, salvia, bueno, con cualquier producto esotérico que sea de limpieza o de protección, ¿vale? Lo combinaremos y hará un aporte extra. Lo echaremos de cuello para abajo, diremos nuestra oración, decreto, afirmación y no nos aclaramos ni nos acercamos, se queda en el cuerpo. Esto, amigos, lo haremos por 7 días seguidos. Da igual el día que empecéis o la hora de dar el baño, lo importante son 7 días seguidos. Lo podéis hacer también por la bañera, ¿vale? Echaríamos un poquito más, unas 20-25 gotitas en la bañera, la podéis mezclar igualmente con las esencias anteriormente dichas. Previamente nos habremos duchado, nos sumergeríamos hasta el cuello y visualizaríamos al arcángel Miguel que nos limpia nuestra aura o nos protege nuestra aura mientras se lo pedimos. Lo podemos acompañar con una vela morada o azul que son los colores del arcángel Miguel. Igualmente a salir ni nos aclaramos ni nos secamos e igualmente lo tenemos que hacer por 7 días seguidos. Otro uso ideal, hablando de velas, en velones y velas para el arcángel Miguel, que tiene que ser de color morado o azul, para vestir las velas, consagrarlas para el arcángel Miguel. Las encenderíamos, igualmente diríamos la oración, decreto y afirmación y las dejaríamos consumir enteramente. La podéis hacer incluso las velas para novenas, para novenas del arcángel Miguel para las peticiones de limpieza y protección energética y contra enemigos. Otro uso para quemador o difusor de esencias para vuestra casa y para vuestro negocio. Igualmente echaríamos unas 5 o 10 gotitas en el quemador, la podéis mezclar igualmente con alguna esencia de las anteriormente dichas y también lo haríamos sobre 7 días seguidos para limpiar y purificar nuestra casa, nuestro negocio. Si trabajáis mucho con el arcángel Miguel o sois muy devotos, podéis también echar en un cuenquito a modo de ofrenda. Otro uso lo podéis poner en las puertas, en las esquinas de vuestro hogar, en las ventanas para sellar vuestra casa o vuestro negocio de energías negativas. Sobre todo en negocios va muy bien porque hay mucha afluencia generalmente de gente y trae pues bueno sus energías densas, pesadas, negativas y para que no se te quede en tu negocio y te perjudique a las ventas, a la libre energía, al libre trabajo, etcétera. También os puede ir muy bien. Si tenéis una imagen del arcángel Miguel, la esencia también os va muy bien para consagrarla y para limpiarla. Igualmente, tengáis o no la imagen o seáis devotos del arcángel Miguel, este aceite también va muy bien para limpiar el altar y las herramientas de altar siempre y cuando sean materiales resistentes al aceite, que no se pongan feos con el aceite. También podéis utilizar el aceite o la esencia del arcángel Miguel para realizar saquitos o amuletos de limpieza y protección energética. Bueno amigos, pues todo esto os puedo decir sobre la esencia esotérica del arcángel Miguel. Como veis, es muy potente a la hora de limpieza, protección y defensa a nivel tanto física como espiritual. No dejéis de tener este aceite en vuestra botica de brujitos y brujitas o ocultistas porque siempre va muy bien y es un gran comodín. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dame un like y sigo subiendo vídeos en este caso de bueno de esencias o extractos o perfumes o aceites esotéricos que como veis, la verdad que tienen muchos usos y dan de sí. Son productos que no te caducan de un año al otro y le podéis dar muchos muchos usos. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.